La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que se analiza que el tren interurbano México-Toluca conecte con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, detalló que esta conexión sería una vez llegando a la estación observatorio del sistema de transporte colectivo Metro, a fin de que los usuarios del aeropuerto tomen el metro hacia la estación Buenavista del tren suburbano y de ahí un tren urbano trasladaría a los usuarios hasta el nuevo aeropuerto. Ruiz Esparza agregó que se trata de un proyecto que sin duda le va a dar una potencialidad muy grande al tren y al aeropuerto para que al igual que ocurra en países avanzados, las personas en lugar de irse en vehículo puedan tener un transporte moderno, digno, rápido y seguro. Notimex.